En la lectura de hoy se presentan los juicios de Dios contra los pecados del pueblo y de los sacerdotes y también se presentan juicios contra la idolatría. Por otra parte, la nación de Judá es exhortada con la calamidad del pueblo de Israel. En este juicio Dios llama la atención a dos temas muy importantes. Número uno, el pecado de los sacerdotes. Los sacerdotes, dice el texto, rechazaron el conocimiento de Dios. Ellos no se involucraron en el estudio de la ley divina y sus vidas eran una directa violación de los preceptos del Señor. Ellos, por consiguiente, no enseñaron la ley al pueblo. Versículo 6. Ellos eran conocidos por el beneficio material que obtuvieron. En vez de aprenderla, de reprender la iniquidad, ellos pusieron el corazón para continuar la iniquidad. ¿Por qué? Porque eso representaba beneficio para ellos. El otro tema del capítulo de hoy es el pecado de las personas comunes. Ellas voluntariamente olvidaron la ley de Dios. ¿Y qué ocurrió? Cuanto más prósperas se habían vuelto, más gravemente ellas pecaron contra Dios. Como consecuencia de eso, se volvieron adictas con la adivinación idólatra, usando a veces de terafines. Las personas practicaron los ritos sensuales del culto a la naturaleza con las prostitutas del templo de Astaroth y hasta fueron tan desavergonzadas que a veces aparecieron con ellas en el altar de sacrificio. Esto muestra que la impureza en la religión es a menudo unida a la inmundicia del cuerpo. Todo esto nos enseña que nadie está libre de pecar, nadie está libre de rebeldía contra Dios, ni las personas que no son religiosas y ni tampoco las personas que son los líderes religiosos. Por eso, nuestra oración de hoy es por los líderes religiosos. Querido Padre, en nuestra iglesia hay líderes, hay personas que tú las escogiste para que trabajen directamente contigo. Por favor, bendice a esas personas, transforma el corazón de ellas para que a cada día hagan solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.